¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues os tengo que contar algo muy importante y es anunciaros un evento que va a tener lugar el próximo sábado 16 de diciembre a partir de las 8 y media de la tarde en la parroquia de San Vicente. ¿El motivo? Los amigos de la web de Nazaret a Sevilla pues tienen el compromiso, han asumido ese compromiso desde su creación en septiembre del año 2014, pues organizar un concierto solidario, todos los con el fin de recaudar kilos de alimentos para los más necesitados. Sabéis que llegan ahora pues fechas muy especiales como es la Navidad y este año pues se han propuesto echar una mano a la bolsa de caridad de la parroquia de San Vicente. Por lo que pues han organizado un concierto que tendrá este año como protagonista la agrupación musical Nuestra Señora de Encarnación de San Benito. Bien, ¿cuál es el propósito del año? Al igual que los anteriores, el primer concierto pues tuvo lugar en la Capilla de los Marineros con la agrupación musical Nuestra Señora de Sevilla, el segundo año fue en San Julián con la agrupación musical de Los Gitanos y el año pasado pues se rindió un homenaje al maestro Patón a cargo de la banda de cornetas y tambores Esencia en San Román, cosechándose pues un rotundo éxito ya que se recaudaron pues más de 400 kilos de alimentos. Por supuesto pues este año de lo que se trata es de seguir con, sigue hasta tendencia, ¿no? Que se vuelva a repetir este éxito y que incluso se recojan pues muchos más kilos de alimentos. Por lo tanto, el objetivo que se han propuesto los amigos de la web de Nazaret de Sevilla es llenar San Vicente. Entonces yo os voy a pedir, todos los que podáis, los que estéis en Sevilla, que le deis máxima difusión a este vídeo y sobre todo algo muy importante. La entrada, la entrada solo es un kilo de alimentos. Un kilo de alimentos para, para, lo más necesitado, para la bolsa de caridad de la parroquia de San Vicente. Aquí tengo, no sé si lo veis bien, ¿no? Me parece que lo he puesto al revés. Entonces, ahora, ahora, ahora se ve bien. Bueno, pues yo os voy a pedir, los que tengáis Twitter, que entréis y pongáis el, con el hashtag, almohadilla llenar San Vicente. La dirección de Twitter, arroba Nazaret Sevilla y en Facebook, pues lo buscáis, de Nazaret a Sevilla. Recordad, la entrada es un kilo de alimentos. Solamente eso. Pues bien, aquí tenéis, os lo muestro para que veáis bien claramente la dirección. Yo os pediría, para darle mayor difusión, que os hagáis una foto, con el papel que yo, el folio que yo os he mostrado, con el hashtag, llenar San Vicente. Recordaros, no olvidéis la cita, sábado 16 de diciembre, a partir de las 8 y media de la tarde, en la parroquia de San Vicente. Bien, ¿cuántos más kilos de alimentos se recauden? Pues muchísimo mejor y podemos ayudar a más familias. Entre todos esos alimentos, me dicen mis, me dicen los amigos de esta web, que necesitan, sobre todo, caldos, zumos y alimentos infantiles. Esas son las, digamos, las tres prioridades entre el grupo de alimentos. Por supuesto, podéis llevar todo lo que queráis, ya sean legumbres, ya sean pastas, galletas, en fin, fundamentalmente alimentos no perecederos. Que no se estropeen ni nada extraño. Bueno, vais a tener la oportunidad, aportándose kilos de alimentos, si podéis aportar más, muchísimo mejor, y asistir a un gran concierto. La agrupación musical, nuestra señora de la encarnación de San Benito, es una de las bandas punteras de Sevilla, y a buen seguro, pues, durante una hora, o más de una hora, pues, va a hacer las delicias del público presente. También muy importante, si por lo que sea, no podéis asistir al concierto, pasáis por allí, pero no os podéis quedar, porque tenéis que atender compromisos, lógicamente ahora, en estos días de Navidad, bueno, pues, pasaros por allí, simplemente hacer actos de presencia, y allí, tanto la parroquia, como los compañeros de la web de Nacerá de Sevilla, pues, los llenan todos perfectamente dispuestos, para que depositéis vuestros kilos de alimentos, aunque no os podáis quedar en el concierto, que, insisto, pues, o porque no tenéis ganas de escuchar marcha, o porque tenéis que atender otros compromisos y tengáis que marchar. Bueno, pues, lo importante es que todos colaboremos. Vienen unas fechas, pues, muy señaladas, y, hombre, de lo que se trata también, cuando llegue la noche buena, pues, una familia que necesita pueda tener una mesa digna. Y eso, repito el dato, el año pasado se recogieron más de 400 kilos de alimentos para la bolsa de calidad de la parroquia de San Román. Bueno, un concierto que fue un rotundo éxito, el de la agrupación musical, perdón, el de la banda de Cornelia y Tambores de Esencia, para homenajear al maestro Patón. Yo estoy convencido que la banda de la Encarnación, pues, va a ofrecer un conciertazo, y fijaros lo importante que es un kilo de alimentos, y poder ayudar a tanta familia. Bueno, os vuelvo a mostrar el papel, por si se os ha olvidado. Aquí tenéis.